Pero bueno, se supone que Persona 3 es dos años antes, o sea que es básicamente a la misma edad. ¡Oh, hermano mayor! ¡Oh, menos mal que os hemos encontrado! Tengo que hacer un viaje de negocios a la oficina del precinto y no volveré hasta mañana. Es una lástima que haya tenido que ser durante el Festival Cultural de tu escuela. Nanako y yo estaremos los dos... Nanako y yo estábamos los dos esperándolo. Siento tener que dejarte esto a ti, pero ¿podrías enseñarle... ¿Podrías dar una vuelta con Nanako, enseñarle esto a Nanako? ¿Te gustaría dar una vuelta con nosotros, Nanako-chan? ¿Puedo? Gracias. Entonces, bueno, me voy yendo. Ten un... buen viaje. Un viaje a salvo. Un viaje seguro. Sí, tú también pásatelo bien, Nanako. Está bien, papá. Hey, Nanako-chan. ¿Por qué no te vienes y te quedas en mi... casa esta noche? Por cierto, bueno, aquí, no sé si se supone que es como entre el día 1 o el día 2, o si es que hay un día 3 de Festival Escolar. Tal vez haya un día 3, pero se supone que hemos llegado ya al punto en el que Persona 3 y Persona 4 se juntan en Persona Q. El... no diré cómo, porque sería medio spoiler, pero Persona Q ocurre aquí, en el Instituto de Persona 4, durante el Festival Escolar, que sí que hay, el único festival escolar en toda la historia de todos los Personas, porque... magia. Persona Q ocurre aquí. O sea que eso. Durante el Tornado de Persona 3 y durante esto. O sea que ahora sí que sería el punto donde se cruzan. Ahora es cuando empezaría Persona Q, pero... Persona Q no existe y a nadie le importa. Hey, Nanako-chan, ¿por qué no te vienes y te quedas en mi casa esta noche? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué acabas de decir, Yuki-chan? ¿Una fiesta en tu posada? Eh... ¿Eso te parece bien? Ah... Os lo prometí hace un tiempo, así que sí. ¡Claro que sí! ¡Me apunto! ¿Puedo cocer huevos en los baños termales? ¿En serio, Teddy? Oh, debería hacérselo saber a mi abuelo. Debería llamar a mi abuelo y hacérselo saber. Solamente sea una noche, ¿verdad? ¿Podías haberse lo hecho saber, ¿sabes cuándo? Cuando te iban a secuestrar. Y tú preparaste todo para que te secuestraran. Tal vez tenías que haber llamado a tu abuelo, entonces. Tu abuelo que tiene tantos contactos con la policía. No específicamente de Inaba, pero en general. Porque es un súper detective del copón. Pero bueno, no, sí. Llama a tu abuelo, ya se lo saber. ¿Jugar a las Persona Q? No. No lo he terminado yo por mi cuenta todavía. Es que es... Muy farmeo, bastante aburrido. Y no es realmente gran cosa. No voy a mentir. Venga, será divertido todo el mundo estar ahí. ¿Puedo? Se lo está ofreciendo, así que ¿por qué no? Depende de ti, Nanako. Baños termales. Baños termales. Baños termales. Vamos, quiero pasar la noche. Vamos, quiero pasar la noche. Baños termales, yukata. ¿Por qué yukatas? Pieles. Serían como esfoliadas, pero no algo así. ¿Estás segura que está bien? Quiero decir, ¿no es esta la temporada... ocupada la temporada con más gente y tal? Hemos tenido pocos visitantes este año. Hay algunas habitaciones... libres también. Oh, ok. ¿Por qué no, entonces? Tío, ¿cuándo fue la última vez que estuve en casa de Yukiko? Que me quedé en casa de Yukiko. Para la noche, supongo. Todo el mundo irá a la... a la posada de Maggi esta noche. Ya hemos llegado. Ok. Una habitación en la posada de Maggi. Oh, estamos en habitaciones diferentes. Bueno, claro. Sería una cosa si estuvieran en la habitación de al lado, pero están tan lejos. Yukiko dijo que no había... muchas habitaciones abiertas, así que están en otro piso. Lo primero que van a hacer va a ser llevar a Naoko-chan a los baños termales. ¿Es uno de esos baños termales de chicos y chicas juntos? No me gustaría darme más de un baño si no tengo por qué. No me gustaría darme más de un baño si no tengo por qué. Por cierto, ¿qué pasa con esta habitación? Parece bastante cara. Oh, ¿tú también lo has pensado? Normalmente una habitación como esta no estaría abierta durante... no estaría libre durante la temporada con más ajetreo, la temporada ocupada. Estaba intentando no pensar sobre ello, pero no crees que pasaría algo aquí, ¿verdad? Senpai, ¿por qué estáis todos tan callados? Ahora que lo mencionas... ¡El teléfono está sonando! ¡Guau! Eso me ha asustado. Responde tú, Kanji. ¿Por qué te estás asustando? Mira, ¿recordáis? Los teléfonos solían ser así. Las manos de Kanji están temblando. ¿Hola? Oh, ya veo. Guay, gracias. Era la... Joder, la recepción. La mesa de recepción. Dicen que los baños tan malos deberían estar bastante vacíos ahora mismo. Guau, Amagi, buen servicio. Me había dado un sudor frío. Vamos entonces, vamos a secarnos, vamos a quitárnoslo, vamos mojándonos, no lo... Vamos a darnos un baño. Oh, sí. No puedo esperar a darme un baño con todos. No puedo esperar a darme un baño con todo el mundo. Todos vamos a mirar en la misma dirección y a limpiarnos la espalda al uno con el otro. O sea, limpiarnos la espalda al uno con el otro. Pero, costumbres japonesas, no preguntes, íbamos a cantar canciones mientras miramos al monte Fuji, ¿verdad? ¿Eso es una casa de baño? Probablemente no, o no puedo esperar tampoco. Pero, por lo visto, hay alguna costumbre rara de limpiarse la espalda el uno al otro en las casas de baño que no entiendo del todo por qué, pero vale. Aunque aún así es raro, de todas formas... Eso es una casa de baño, probablemente no, o no puedo esperar tampoco, para cantar canciones mirando al monte Fuji. No puedo esperar. Tío, todo en este lado es tan divertido. Es todo gracias a ti por traer a la gente a mi lado. Gracias, Sensei. Te está mirando con gratitud. Es enlace social de Teddy. Tienen que buscar momentos para meter los enlaces sociales de Teddy. Nivel 8 ya. Nivel 8 ya. 8 es alto. Enlace social de Teddy ha llegado a nivel 8. Tu poder para crear personas de la arcana de la estrella, lo cual quiere decir que tenemos que acelerar esos enlaces sociales. La arcana de la estrella ha crecido. ¿Sientes que Teddy el crecimiento ha mejorado a su persona también? Sama Recam. ¿Esto no era revivir? Revive un aliado con toda su vida. Eso es bueno. Además, Recam es lo mismo, pero con mitad de la vida. Teddy no recordaba que pudieras revivir a la gente. Eso es útil. 8 es definitivamente más que Nanako. Así que Nanako. Hay que subirla. Ya digo, prioridad para las noches. Eso y subir. ¿Qué era lo que faltaba? Coraje no era. Era la otra cosa. ¿Qué estadística nos faltaba? Entendimiento no. Mayita sea. Diligencia. Ir a los deportes sea una buena idea. Venga, que el ascensor ya está aquí. Ah, y escena anime. Y Yosuke todavía no está al 10. Este sitio es enorme. Ah, ni me polleces. Wow, puedo ver las estrellas. No creo que haya mucha contaminación en el pueblo este. ¿Dónde está Naoto-kun? Ahí estás. Venga, ya no vale de nada estar avergonzada. Oh, venga, simplemente entra. Oh, ya veo. La verdad es a la luz por fin. ¿Qué os pasa a todas vosotras? Tantas tontunas para no mostrarla en el concurso y literalmente diez... Diez minutos después hacen esto, así que... Bien, supongo. Acércate, hay mucho sitio. Hay sitio de sobra. Oh, ok. Wow, Naoto, tu piel es tan suave. ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? ¿Por qué se ven con las toallas? No lo sé. Pero bueno. Tienes tanta suerte. Tener una piel tan suave y un pelo tan... esponjoso sería más o menos. Y nada de grasa corporal innecesaria tampoco. Hey, ¿dónde estás tocando? Hey, ¿dónde estás tocando? ¿Tienes bien quedándote en casa de alguien así? ¿No tienes miedo? No, es muy divertido. En casa siempre estoy sola hasta que mi hermano mayor viene. Oh, ya veo. Oh, ya veo. Pero soy buena quedándome sola en casa. Siempre hago lo que mi papá me dice, como no abrir la puerta a los extraños. Wow, apuesto a que está tan orgulloso de ti. Y como no vas a demostrar en tu enlace social dentro de poco. Hey, Nanako-chan. ¿Quieres nadar? ¿Puedo? He estado nadando aquí desde que era pequeña. ¿Todavía lo haces? Ah, esto... ¿Por qué estás dudando? Venga, vamos a... echar una carrera hasta el otro lado. ¿Quién pierda le compra a todos un zumo de frutas? Quiero soda de limón. No es lo mismo, pero vale. ¿Qué? ¿Yo también? Mirar como floto como un muerto. ¿Por qué están tan... ¿Por qué están tan turbia el agua? No se ve nada debajo. ¡Guau, eres buena! ¡Guau! ¡Vaya! Una... Joder, el baño termal es que en realidad es un baño de estos naturales. Pero bueno. Os enseñaré mi... Eso sería como nadar como un perro, pero nadar como un teddy. No sé si tiene realmente una traducción buena, pero vamos. Os enseñaré como nado. ¡Guau! ¿Qué de...? ¿Eh? ¡Guau! ¿Qué de...? ¡Vosotros! ¿Por qué estáis aquí? ¡Esa es mi frase! ¡Esa es mi frase! Esta es la peor situación posible. Como líder tienes que mantener las posiciones. O retirada. Mantener la posición. Aguantar el sitio. O retirada. ¿Cuántos cubos tienen? Aguantar firmes. Has... sacado todo tu coraje. Y te mantuviste firme. Eso. Pero... Cuando lo piensas, el coraje... realmente importa en una situación como esta. Haz a la orden de retirarse. ¡Retirada! Es un error... con esto. No vamos a olvidar esto. Tendremos que... castigarles después. ¡Guau! Se los habéis... les habéis pillado bien. Mi puntería es bastante mortal, ¿verdad? Me pregunto si han conseguido ver algo. ¡Oh! En realidad es el turno de los chicos para utilizar los baños termales ahora. Se me han mezclado los horarios, me confundí con los horarios. ¿Lo dices en serio? ¡Oh, mierda! Creo que nos pasamos con ellos. ¡Oh, mierda! Creo que nos pasamos con ellos. ¿Qué deberíamos hacer? ¡Oh! ¡Que deberíamos hacer! ¡Oh! ¡Esto va bien, mientras que estemos quietos sobre ello! ¡Esto será entre nosotros, chicas! Me mola, por cierto, que... La escena de Naoto con... ¡Oh, Dios mío! Por fin el secreto sale a la luz. Sin embargo, yo creo que aquí utilizan el mismo modelo para todas. ¿Literal? ¿No? ¿Tal vez? Son iguales. Las cosas como son. Estará bien siempre que nos mantengamos calladas sobre esto. Será un secreto entre nosotras, chicas. ¿Quieres echar una carrera otra vez, Nanako-chan? Te cambiaste a la yucata y volviste a tu habitación. ¿Has obtenido la toalla? Fantástico. Por cierto, creo que lo he obtenido para todos los miembros del equipo. Naoto no quería salir en bañador delante de clase, sin embargo, en las mazmorras vamos a poder llevarla con la toalla, creo. ¡Mierda! Lo volví a comprobar esto y... Por supuesto, los baños termales se suponían que eran para hombres a esa hora. Son tan malas. Malas, te digo. No sé por qué, pero mi cabeza está toda abollada. No sé por qué, pero mi cabeza está toda abollada. Las... No sé muy bien qué son. Las barreños, eso. Los barreños que te estaban golpeando en la cabeza. Tienes baches, tío. Son chichones y ya está. Hey, chicos. Eh... ¿Conseguisteis... ver algo? No. No. Ninguno en absoluto. Ninguno en absoluto. ¡Mierda! ¡Dirijo una vida... maldita! ¡Mierda! ¡Dirijo una vida... maldita! ¡Vámonos a la cama! ¡Vámonos a la cama! ¡Espera, senpai! ¡Espera, senpai! ¿Has... oído algo? ¿Qué ha sido eso? ¡Yo lo he oído también! No me digas. ¿Hay uno aquí? ¿Uno aquí? ¿Uno aquí? ¿Un qué? ¿Tío, de qué estás hablando? Esta habitación... es la que la reportera... en la... en la que se alejó la reportera antes de que se muriera. Mi madre estaba hablando sobre ello Oh Dios, lo has dicho Estaba intentando bloquearlo Y tú has tenido que ir y decirlo Así que por eso hay talisman Esa kill Yukiko, esa bruja Nos tentó para Entrar aquí sabiendo Perfectamente Mierda, primero los baños termales Y ahora esto Nos han tomado el pelo completamente No hay forma de que vaya a dormirme Con esto Me he decidido Voy a la habitación de Yukichan No podré dormir Bien si no veo la cara de todo el mundo Durmiendo antes de Dormirme Las caras durmientes ¿Vas a colarte a su habitación? No puedes Hablar en serio Básicamente Hey, ¿Qué deberíamos hacer? Vamos Realmente no deberíamos Vamos para allá O realmente no deberíamos Nos pueden echar Nos pueden echar Y qué es No es que estemos en el extranjero Estamos en el mismo pueblo donde vivimos Si nos echan Ea Haz por ello Tío, eso ha sido rápido Realmente no estaba esperando al chat Pero bueno Tío, en serio No puedo quedarme aquí Está bien Será un despertar Sorpresa para ellas Un despertar en qué sentido No utilizas despertar Utilizando Esa palabra Salvo que sea un despertar En otro Significado Parece que te vas a colar En la habitación de las chicas Buenos días A todas Es un despertar sorpresa No Una Intrusión Sorpresa Esta es Teddy Reportando en directo ¿Cuándo te has puesto eso? Me siento raro sin ello Así que siempre lo traigo Deja de hablar así Hey, mira Un cepillo del pelo Y tiene Y tiene Largos Largos Mechones de pelo En él ¿Qué cojones? Realmente Te estás metiendo en esto ¿Verdad? ¿Te gusta esto? Por supuesto Es hora de que me vengue Por lo del campamento Hey, buen punto Buen punto Está bien Yo también Me voy a vengar Un cepillo de dientes ¿Qué haces Teddy ¿Qué haces Teddy? ¿Qué haces Teddy? ¿Qué haces Teddy? Oh, mierda Mi corazón está palpitando Es más bien Cómo se va a salir el corazón Del pecho Pero bueno ¿Qué hay con Nanako-chan? Aléjate de Nanako No te preocupes Nanako-chan es una chica magnánima Bueno, eso es cierto Pero intenta no despertarla No es parte de nuestra Trama de venganza Oh, por fin he llegado a los futones Lo de dormir en el suelo No puede ser bueno Están dormidas Discúlpame Yuki-chan Me dan miedo a los fantasmas Está bien Puedo hacer esto también Tengo que demostrar Que soy un hombre Ahora demostrar Que soy un hombre ¡Chie-senpai! ¡Sé gentil! ¿Ah? ¿Uno? ¿Dos? ¿Dónde está el resto de futones? ¿Y cómo han encendido Las luces de ahí ¿Qué está pasando? Oh, Dios Así que así es como sois Oh, tenéis que haberlo dicho Unos chicos tan malos ¡Aléjate! ¡Oh, mierda! ¡No me toques! Estábamos llorando Hasta ahora ¿Sabíais? Pensábamos que no quedaba Ningún hombre que apreciara Nuestra belleza Está bien chicos Soy toda vuestra Y no una palabra de esto A nadie Ven aquí Tigre Has visto cosas Que ningún estudiante Debería ver nunca Decides rendirte Y volver a tu habitación Para dormir Fantástico Es la versión De los baños termales Del 3 Casi Oh, esto Se siente genial Hanako, la hija de Kashiwagi No, no lo llegan a explicar Aquí creo Pero son como amigas O algo así Me encanta Me encanta Me encanta Ser capaz de darme un baño Cuando quiera ¿Cómo está Nanako-chan? Está dormida Vale, no, sí Se lo explican Creo Ey, ¿sabías que Miss Kashiwagi y Hanako-san Están Alojándose en la habitación De la nuestra? Esas dos Parece que se llevan Realmente bien Me sorprende De vez en cuando Vienen Y se aloja Vienen a alojarse De vez en cuando Usualmente vienen a llorar Cuando algo les rompe El corazón Tienen que venir A la posada No puede ser barato Supongo que estaban Realmente devastadas Por perder Contra Naoto-kun Por favor No volváis a sacar El tema Bueno Hacen un buen equipo La noche En la posada Magui Pasa ¿Y ya Termina o no? Ya termina Así Vamos a guardar Aquí Y vamos a dejarlo Aquí entonces Es un momento tan bueno Como cualquier otro Hemos hecho el festival escolar Y luego La posada Porque También ¿Por qué no? En el trefón una posada Aquí también Además la teníamos en el barrio Prácticamente Vamos a guardar Y supongo que lo dejaremos aquí 99 horas ya Ya digo Contando farmeo 100 horas Contando farmeo Y tiempo que lo he dejado A lo mejor Mientras farmeo Sin apagar la consola Que supongo Que también contará Aunque lo dejes en pausa Pero bueno Y aún queda Lo cual es bueno Fantástico Me encanta Anime polleces ¿Al final las votaciones Han valido para algo? Por supuesto que no Pero EA Así son las cosas Decisiones Nintendo Pero hemos podido ver Muchas anime polleces Vamos a dejarlo aquí El próximo día Ya nada Ya normal Creo Seguiré esperando A que la gente Mate a todo el pueblo O algo Sin hacer nada Para evitarlo Y sobre todo No diciéndoselo a Dojima Lo cual es bueno Así que 200 capítulos Todavía no Pero porque me he saltado Todo el farmeo En persona 3 Metí todo el farmeo Aquí lo he quitado Todo Menos las partes nuevas Las partes que eran Novedosas Pero todo repetir Mazmorra Me lo he saltado O sea que Realmente no son 100 horas Lo que llevamos Pero Serán 100 horas Y los 200 no queda tanto De todas formas Para los 200 O sea que 200 dentro de poco Y más que 200 Estoy seguro Que va a haber más que 200 capítulos Seguro seguro Aún queda Así que nada Anime polleces Varias La semana que viene Si todo va bien Y aún quedan cosicas Aún quedan cosas Pero ya No más festival escolar Y quién sabe Si en el 5 No vendrá otro tornado O algún terremoto Hay que inventarse algo Para que no haya festival escolar En el 5 Tiene que explotar alguna cosa Un atentado terrorista Por lo menos No me No estaré conforme con menos Pero bueno Ya veremos Si en Persona 5 Habrá O no Festival escolar Que no sabíamos Que era una cosa Que había que ver Si aparece o no Pero sí Esta vez sí que ha habido Y ya digo Persona Q Básicamente es todo En festival escolar Por Tramas del Q Que ver por vuestra cuenta Hay que farmear demasiado En ese juego Para que sea interesante Grabarlo Así que nada O sea Y se pueden poner Más de 200 vídeos Creo que es verdad Pero no lo comprobé nunca Pensaba que antes Había una limitación Esto no tiene nada que ver Con nada Vamos a terminar ya Lo dejamos por hoy Nos vemos la semana que viene Ahora sí Adiós Que no coman las animipolleces Por la noche Adiós